No tiene aún una semana de vida, pero nada más llegar al mundo se quedó sin una casa donde vivir. Es el primer hijo del terremoto. Imran duerme ajeno a todo lo que está ocurriendo. En un lugar donde domina el horror y el miedo por lo vivido, encontramos una sonrisa. La de sus padres, Malika y Mohamed. De momento crían a su pequeño, el cuarto hijo de la familia, en esta tienda de campaña, en este campamento a los pies del Atlas. Es solo uno de los 100.000 niños y niñas que se han visto afectados por el terremoto en Marruecos según aldeas infantiles. Muchos incluso han perdido a sus padres. Esta ONG asiste a los heridos, prepara comidas, entrega enseres y también brinda apoyo psicológico para procesar esta experiencia traumática. Mientras continúa llegando la ayuda humanitaria, aún se sienten réplicas. Pero la vida sigue, en muchos casos entre los escombros, para los que han sobrevivido al peor terremoto de la historia reciente de Marruecos.